Hoy, la frase del senador juez. Claro, se estaba votando una sanción para la conducta que tenía el juez federal de El Dorado, en Misiones, que había sido denunciado allá por el 2021. Fíjense los tiempos que tiene tanto la justicia como en este caso el Consejo de la Magistratura, integrado por distintos estamentos, abogados, miembros, representantes de la corte, del gobierno, del congreso, de la academia. Pero con estos tiempos tan lentos, recién ahora se iba a votar. Una de las sanciones que se iba a votar era el 30% de descuento de la dieta, como una especie de recercimiento por las agresiones que había sufrido sus empleados del maltrato de este juez. Cuando se da la votación, pasa esto. Doctora Díaz Cordero. Las razones desgrimidas en la Comisión de Disciplina me abstengo también. Bien. Doctor Galderici. Afirma, afirmo. Doctor González. Doctor Juez. Afirmativo. Doctor Lugones. Doctor Piedecasas. Doctor Apilati. Afirmativo. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. Doctor Aprovítola. Doctor Héctor Recalde. Bueno, como es que dijo, excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Le pongo. ¿Alguna? ¿Eh? Eso me parece que es lindo raro. ¿Alguna moneda le vamos a sacar? Así es. ¿Alguna moneda le vamos a sacar? Esa era la frase. ¿Se escuchó clarito? Sí. No se sabe. Él después, bueno, ahora lo vamos a escuchar a jueves, dice que está hablando con el asesor sobre esta cuestión específica porque la sanción era económica. Me da rara la frase, ¿no? A mí no, perdón, a mí no me suena rara. La sanción es una sanción económica. Al menos le sacan una moneda. Eso fue la explicación que dio el juez, ¿no? Sí. O sea, como diciendo, está bien, no lo podemos meter preso, pero le vamos a sacar una moneda al menos. O sea, le quitan una parte de su dieta. Pero bueno, sí ha generado su picacia. Su picacia, todo el mundo tiene derecho a tenerlas. Esto decía el juez. Es imposible sancionar un juez. Entonces, para poder sancionar un juez necesita una mayoría agravada. Entonces, estaba una consejera, yo estaba por Zoom, ya había votado para la sanción. La única sanción que le podíamos poner, porque si no, para sancionarlo por la suspensión, por la expulsión, por una sanción digna de la actitud de este tipo. Porque aparte quedó probado, absolutamente acreditado, que el tipo maltrató a todo su empleado. La única sanción que quedaba era una sanción pecunia. Entonces, le estoy diciendo, bueno, pero una moneda le vamos a sacar. Y esa fue. El 30% de su sueldo a un tipo que tendríamos que haber echado, que tendríamos que haber expulsado de la magistratura con una sanción para que tomen, debido a ejemplo, algunos magistrados, lo terminamos sancionando con una cuestión irrisoria. Absolutamente irrisoria. Pero claro, eso quedó reflejado ahí. Y, viste, el ladrón, ¿creen que son todas sus condiciones? Entonces, obviamente en las redes empezaron a conjeturar, bueno, como le decía yo hoy a algunos consejeros, el consejo de la magistratura, esto me va a dar la oportunidad, cuando tenga que aclarar, porque seguramente me van a venir a preguntar, de decir, esto es lo que pasa. Tenemos magistrados absolutamente amparados en una corporación que los protege, que pueden hacer cualquier cosa. Ustedes saben, a mí yo tengo la lengua larga, pero las uñas cortas. La lengua mía se soluciona si cierro la boca. Pero las uñas, miren cómo las tengo, las cortas con la boca. Gracias. 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 Gracias.